¿Qué es el Grupo de la Comunidad? El Grupo de la Comunidad de Guimel, Luis Perelman, para crear un nuevo grupo y una nueva iniciativa que realmente su misión fuera el proteger y procurar los derechos y la igualdad de todo gay judío en México, de manera que nadie se pueda sentir excluido dentro de una comunidad y de manera que nadie se pierda su comunidad por ser parte de una minoría. Bien, iniciamos esta aventura hace poco más de un año, parecería mucho más por la vorágine de actividades que hemos tenido y otra serie de cosas. Y poco a poco logramos romper el estereotipo, logramos que nos conozcan y logramos poco a poco también que se reconozca también la diversidad sexual en todas las instituciones judías. Creímos que había llegado el momento para salir y dar la cara. Es un grupo que ha existido independientemente de que la gente lo reconozca o no, es algo que ha existido desde siempre, desde el principio de la comunidad y desde el principio de todos los tiempos. Entonces, ya nos había llegado como esta necesidad de abrirnos, de dar la cara, de entablar una conversación con la comunidad en general para que no se pierda esta parte porque lo que acaba pasando muchas veces es que cuando una persona se identifica como gay, acaba alejándose de la comunidad o otras cosas... Haciendo excluidas. Haciendo excluidas. Exactamente. Entonces queríamos como evitar que pasara esto. Entonces creamos entre varias personas esta iniciativa GIMEL. Si quieres ahorita te platico por qué GIMEL. Por qué GIMEL. Por qué GIMEL. Porque lo que acaba de decir Donny es que no hacer otra institución, sino que de alguna manera se pueda seguir siendo parte de la comunidad. Sí. Nosotros lo que buscamos es podernos integrar al 100%. La comunidad está en un proceso de transformación, de crecimiento y de inclusión a la que nosotros estamos muy emocionados de poder presenciar esto. Entonces sí, nosotros no queremos como tener un grupo independiente y autónomo, sino que queremos poder integrar, integrarnos e integrar a este grupo de gente a la comunidad en general. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la comunidad? Ha sido sorprendentemente buena. Hemos tenido por supuesto ciertos altibajos con ciertas instituciones, pero en general hemos sido muy recibidos, muy bien recibidos en todas las puertas que hemos tocado. Muchas veces más bien la pregunta es, pero ¿cómo le hacemos? Y no queremos hacerlo. Y este es el reto tanto para las comunidades y las instituciones dentro de la comunidad como para nosotros. Porque este experimento y esta experiencia es única. México, como sabemos, como comunidad es única. Como país es único también. Y entonces por pruebas, ensayos y errores es que nos acercamos y trazamos rutas críticas para poder acercarnos a escuelas, a Nuot, a las propias mesas directivas de las comunidades, a los shuls y sinagogas en general, con los rabinos y demás. Pero ha sido muy buena. Yo creo que poco a poco, conforme esto se vea parte de la nueva normalidad, y como lo veamos parte de la comunidad, y veamos que tenemos un amigo, un hermano, un primo, un tío, cualquier persona gay en nuestro entorno que queremos, cambiarán aún más las cosas. ¿Qué han dicho los rabinos? Depende de cuáles. Sí, nos hemos platicado con un par de dos movimientos o corrientes religiosos. Mira, en ambos casos nos han recibido, nos han escuchado, y han sido bastante apoyadores en su manera de miratarnos. En ambos casos, con los dos rabinos con los que hemos estado, uno es del movimiento ortodoxo y otro es del movimiento conservador. Bueno, sobre todo los rabinos, y utilizando su gran sabiduría, han conversado sobre el desarrollo personal y la felicidad que cada persona merece. Y se trata de temas, tratan de temas de amor, de amor al prójimo y de protección al prójimo, que es precisamente lo que hacemos en Gimel. Creemos que al proteger el bienestar de una persona que está sufriendo, estamos haciendo una mitzvah, digamos una de las más altas mitzvot, que es la de proteger al prójimo cuando está en un momento de sufrimiento o cuando está en un momento de peligro. Hay gente, exactamente, hay gente que no solamente sufre en silencio y espera un momento liberador para irse de la casa o para decirlo a los papás, etc. Tenemos a gente y familias que realmente están sufriendo por cuestiones de depresión, porque no se sienten aceptados y porque la sociedad quiere que sean como sean, como que ellos quieren que sean, en vez de ser como ellos son y lo que son. Y creo que en ambos casos los rabinos han coincidido y de veras esperamos tener muy pronto la oportunidad de estar con rabinos, desde los más liberales hasta los más ortodoxos, porque nos enriquece la conversación. ¿Y cuáles son los peligros de una persona que no la aceptan, no se acepta y tampoco la aceptan y se tiene que tratar de meter a un molde que no le corresponde en este caso, tratar de estar en un molde? Hay estadísticas, pero mucha gente acaba recurriendo a las adicciones, a una droga, a alcohol, a veces en casos extremos al suicidio. Bueno, yo como mamá quiero decir que me parece muy importante este proyecto que iniciaron, porque llega un momento en que nosotros como papás tenemos que aceptar a nuestros hijos tal como son. Tenemos expectativas, pero el verdadero amor viene de cuando aceptas realmente a tu hijo, aceptamos a nuestros hijos realmente como son, no como nosotros queremos que sean. Entonces, aquí viene una parte muy importante porque la homosexualidad no es una enfermedad, ni es algo que se puede corregir con un rabino o con un psicólogo. Simplemente uno nace así, así como nace uno zurdo o como nace uno con el pelo rojo, es una orientación sexual. Entonces, nosotros como papás tenemos la apertura de aceptar a nuestros hijos y decir, esto es lo que eres, esta es tu esencia, te vamos a aceptar y te vamos a querer así. Entonces, este espacio es muy importante porque yo conozco gente que por mucho tiempo no ha tenido, digamos, la oportunidad de decir, bueno, yo pertenezco a esto. ¿Por qué? Por prejuicios o por ideas erróneas. Entonces, cuando se abre un espacio así, la gente se siente cómoda y dice, por fin encontré un lugar donde puedo abrirme y sentirme aceptable. Bueno, retomando lo de él y acerca de qué es lo que pasa y qué es lo que puede llegar a pasar, digamos, en el peor escenario, y los mencionó, pero también creo que la comunidad pierde mucho cuando un chavo decide, yo ya no puedo más, esta comunidad es muy cerrada y me voy. Y se van a Estados Unidos o se van a Israel, en donde por cierto hay una comunidad gay, judía, vibrante y a todo lo que da. Y perdemos, la comunidad pierde, las familias pierden y el chavo pierde de no estar en México, el lugar en el que lo vio nacer y el lugar en el que le hubiera gustado desarrollarse con todas sus capacidades y con todas las oportunidades que México le dio y le da. Y ahí es en donde tenemos una gran pérdida, en el momento en el que decir, esta comunidad no acepta y entonces se rompen familias, se rompen corazones y una serie de cosas. ¿A ti qué dificultades tuviste para poder salir al aire y decir, yo soy yo y voy a ser...? Mira, hay procesos que cada uno pasa y las cosas cambian tan rápido en nuestra comunidad y en nuestro país que lo que yo pasé no se parece a lo que pasó a él. No, cada uno tiene una historia independiente y... O a lo que pasaron generaciones arriba de nosotros, inclusive generaciones que ya no están con nosotros o que empiezan a irse. En general, creo que a unos nos cuesta más y a otros nos cuesta menos trabajo el poder aparecer en cámara, el poder salir, el poder ser parte de un grupo. Pero el trabajo comunitario y lo que nos ha inyectado a nuestras comunidades de chicos es participar y trabajar por el bien común y por el bien comunitario. Algunos toman cierto camino con algunos grupos y nosotros lo tomamos con este. Y el hecho de estar hoy contigo y poder platicar estos temas a la cámara, dice mucho de nosotros, pero también de ustedes como medios y de la propia comunidad que nos está viendo. Sí, ¿qué querías decir? Nada, nomás, bueno, agregar, acabo de regresar de Israel, estuve para una conferencia y además de la conferencia tuve la oportunidad de ir a este centro LGBT, o sea, les voy a decir que se trata más general de Tel Aviv, en donde estuvimos preparando playeras para el grupo de jóvenes de Tel Aviv para la marcha, que fue el 6 de junio. Entonces fue algo increíble, fue una experiencia de verdad como impactante y fue como ver un poco al futuro, ¿no? Este grupo de jóvenes, de chavos y chavos de 13 a 18 años, como un acnua, y salí tan inspirado, dije, si se puede en Israel, que además son judíos, algún día se podrá en México. ¿Y qué dificultades has tenido, qué obstáculos han tenido para poder hacer GIME? Bueno, uno, los recursos siempre son limitados, nosotros somos voluntarios, cada quien hace su vida día a día y gana su parnaza de distinta manera, y tenemos tiempo limitado, tenemos recursos, dinero limitado también, que esperamos que algún día cambie. Entonces, eso es el número uno. Y número dos, encontrarnos con lugares que tal vez no nos quieran recibir, o que por lo menos percibamos que no nos quieren recibir tan fácil. ¿Les han dicho un no? Nos han dado largas en cierto momento, nunca nadie nos ha dado, nos ha dicho realmente un no, nos han dicho sí, no nos han dicho el cómo, o no nos han dicho cuándo. Entonces, es un poquito más o menos como porque ciertas instituciones tienen tanto miedo de decirnos que no como de sí, y ahí está el reto. Y eso es, vamos a, tenemos, nos pueden contactar si alguien está viendo este video y quiere dar un donativo para que podamos hacer estampas, postales, y podamos hacer nuestro, nuestro trabajo de ayuda, sería más que bienvenido. ¿Puedo dar un local o...? Sí, no, un local es una cuestión que podría ser muy positiva para tener un lugar de reunión tal cual para la comunidad y los chavos. Nos reunimos en casas, generalmente, pero creo que hasta ahora funcionamos bastante bien. Lo tenemos la oportunidad, ciertas instituciones de la comunidad nos han abierto ya las puertas cuando tenemos eventos, lo cual es fabuloso. Hemos estado ya en centros comunitarios en donde con descolgar el teléfono o mandar un correo electrónico sabemos que tenemos un lugar para nosotros porque han reconocido que GIMEL es un grupo de apoyo esencial dentro de la comunidad en general. Y como tal nos dan espacio, como le darían espacio a cualquiera de los grupos que existen. Decías que si alguien quiere dar un donativo, yo te interesa. Si quieren dar un donativo en dinero, aún no estamos constituidos, pero les prometemos que precisamente porque cuesta mucho llevar una AC y demás y no tenemos todavía la estructura para hacerlo. Pero si alguien quiere dar un donativo para que podamos hacer nuestro trabajo y podamos tener mayor labor de difusión y podamos hacer aún un mejor trabajo, pueden contactarnos a cualquiera de nuestros e-mails que pueden ver en nuestra página www.gimel.mx, a contacto arroba gimel.mx o por Facebook, facebook diagonal gimelmx también.